Muy buenas, hoy estamos en el descanso de la cena con Conchi Mora, jugadora de póker y también empresaria de póker. Has venido hoy directamente a jugar el día 2. Antes de jugar el día 2 te has jugado el satélite del mediodía, has conseguido sacar entrada y nada más sentarte te has doblado. ¿Sigue yendo tan bien como hasta ese momento? Sí, la verdad es que de momento ha empezado bien esta bienvenida a Málaga. Llegué, no sabía si iba a jugar directamente el main o el satélite, al final me animé al satélite y nada, y lo demás pues ya lo sabes, saqué entrada y ahí estoy. Para ser una primera participación lo firmabas, ¿eh? Hombre, totalmente, ya ves. Luego, tirando ya para la parte empresarial, tú gestionas la Poker Room de Casino Admiral de Sevilla, que curiosamente es donde el CEP y el Estrellas tienen la próxima etapa. Cuéntanos un poquito cómo lo afrontas y tal. Pues mira, justo realmente esta visita tiene dos motivos. Uno, el jugar, que me apetecía mucho, es la primera vez que juego este torneo. Y luego, aparte, pues por ver un poco el ambiente, crear sensaciones de lo que se nos va a venir allí. Y nada, allí tenemos pues muchísimas ganas de recibir este circuito, este... Sevilla lo conozco bastante y sé que es un casino que siempre responde, es una muy buena plaza. Sí, sí. Y yo personalmente creo que también irá muy bien. La gente tiene muchas ganas, es la primera vez que estrellas, tanto estrellas como el CEP, pisan Sevilla. Y la gente tiene muchas ganas y vamos a estar muy preparados para recibir a todo el mundo que quiera venir a conocer el casino y a jugar tanto el CEP como el Estrellas. Allí no lo vas a poder jugar, la cuestión será ganar el trofeo aquí. Hombre, eso sería ya fantástico. La verdad es que ni me lo planteo. Vengo a divertirme, a relajarme, a disfrutar del gran ambiente que hay y eso. Sí, además ahora mismo tenemos, estamos en descanso, pero tenemos el casino lleno. Está lleno, sí, sí, sí. Con el día 1B y 1C Turbo, que está justo aquí detrás nuestra. Sí. Así que ganarlo no estaría mal para llegar allá a Sevilla con la pica y recibir a todo el mundo. Eso sería ya increíble, eso sería ya la hostia. Pues nada, muchas gracias. Te dejamos que vayas a cenar, que tienes una horita. Y nada, nos vemos en Sevilla. Muchas gracias. Nos vemos en Sevilla. Os espero a todos.